¿Cuáles son las ventajas de tener la información a la nube? Tener información a mano, al alcance del celular o de cualquier computadora. No hace falta tenerlo en la memoria. Escucho muchas veces los casos donde las personas pierden su computadora, se las roban o les pasa algo en una reparación y pierden mucha información. La verdad que esto es totalmente evitable. Como muchos se habrán dado cuenta, el teléfono cuando uno compra un nuevo teléfono o lo cambia y tiene que poner su email, si es que ya tiene un registrado en su email, hay mucha información que vuelve. Eso es una de las mínimas herramientas de la nube. Se pueden hacer muchas más sincronizaciones hasta con las carpetas enteras o computadoras enteras. Entonces no habría necesidad de perder información. Les juro que me pasó este año, donde tuve de un día para el otro mi computadora que tenía un año y medio, se le quemó el pader y no tenía repuesto. Le tuve de comprar una computadora nueva y la verdad es que no perdí absolutamente nada de información. Simplemente inicié mis contraseñas usuales y después todo el resto de lo demás volvió. De vuelta, otras contraseñas, barra de favoritos, extensiones instaladas, configuraciones, aplicaciones. Gracias. Gracias. Gracias.